Con su permiso, con permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados. En primer lugar, al hablar de este tema de la política exterior, quiero hacerme eco de las palabras de la compañera, la diputada Marcela Guerra, cuando hace un reconocimiento al Servicio Exterior Mexicano de Carrera. Ellos han dado la cara y se han empeñado por ondear la bandera de México con dignidad y con altura de miras. Quiero recordar en esta ocasión una frase que es muy señalada, pero que nos ilustra, que es el que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Pero ¿cuáles son esos otros medios de los que se hace valer la política para diferenciarse de la guerra? Esos otros medios sin duda que son el acuerdo, el diálogo, el entendimiento. Y si hablamos de política exterior, más aún porque se trata precisamente de respetando los principios que nuestra Constitución consagra, es la resolución pacífica de las controversias. Por lo tanto, la política exterior es una materia que llama al diálogo y al entendimiento constante como un ejercicio y como una vocación que compromete a los estados. Por eso, pretendemos que sea la mexicana, y así lo establece la Constitución, una política exterior de estado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que parece que estamos ante una antipolítica de estado porque se pausan las relaciones con algunos países. Se le da la espalda entonces a esta idea de encontrar la solución pacífica de las controversias y finalmente se interrumpe la posibilidad del entendimiento. Quiero traer aquí a cuento una materia que se vincula mucho con el tema de la política exterior y que tiene que ver con el tema ambiental. El tema ambiental tal vez sea uno de los más esenciales de la globalización y del intercambio en el mundo, porque lo que sucede en un país, lo que sucede en una atmósfera, necesariamente involucra a otras partes y a otras naciones. México ha suscrito 23 tratados internacionales en materia de medio ambiente, 13 multilaterales, y 10 bilaterales. Todos estos tratados constituyen compromisos del Estado mexicano centrados en garantizar el cuidado del medio ambiente y la prevalencia de nuestra biodiversidad. Tenemos la obligación de avanzar en la integración de energías limpias y de actuar de manera contundente en contra del cambio climático. Pero hemos quedado a deber en cuanto a la defensa de nuestra biodiversidad, hemos quedado a deber en cuanto a la política de entendimiento en el mundo. Desde el 2023 nuestro país enfrenta sanciones impuestas por la Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. Tenemos graves problemas en términos del impulso a las energías limpias. Impulsamos la operación de mecanismos que lejos de reducir la huella de carbono la incrementan. Y en ese sentido también estamos incumpliendo uno de los principios torales que tenemos como país, que es defender nuestro medio ambiente y luchar por trasladarle a las nuevas generaciones el acceso a los recursos de los cuales nosotros hemos podido acceder. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas registra importantes incumplimientos por parte de México. Desde septiembre de 2015 los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas nos reunimos con el objetivo de negociar y aprovechar acciones estratégicas para terminar con los grandes problemas sociales que ajejan a la humanidad. A pesar de los compromisos adquiridos en estos últimos seis años, hemos sido omisos en atender los objetivos en materia de cambio climático. Hoy, en lugar de transitar a mecanismos energéticos amigables con el medio ambiente, nuestro gobierno sigue apostando por fuentes no renovables, atentando contra la flora, contra la fauna y flora de nuestro país. El Grupo Parlamentario del PRI, en el Grupo Parlamentario del PRI, extendemos una invitación a la presidenta electa para que desde Palacio Nacional asuma los compromisos con el medio ambiente, pues el cuidado a la naturaleza no es cuestión de política, sino de subsistencia. Muchas gracias.